¿Qué tal? Buenas noches, quería desearles felicitaciones a la gente del laberinto por los 200 programas y no que sean 200 más que sean, 2.000 programas más que lo hacen muy bien. Saludos. Bueno Sebi, 200 programas ya del laberinto y vos desde la primera época venís soportándolo. Bueno, así que bueno, algunas palabritas. No, primero felicitarlo, la verdad que un programa de la característica del laberinto cumpla los 200 programas es una gran noticia, la televisión local, la inquietud por lo que pasa en la ciudad, el interés que tenemos que despertar en nuestros vecinos de que se interesen por las cuestiones que nos pasan a todos merece mucho más que un programa como el laberinto, merece los medios de comunicación verdaderamente le den espacio a los programas como el tuyo, Mario. Así que los felicito, espero que sigan y que continúen con la forma de hacer un programa que es muy amena, donde se dicen cosas importantes, pero que la gente puede vernos tal cual somos. Así que felicitaciones y a seguir. Gracias Sebi. No, gracias. ¿Qué cosa fea es que una hermosa chica sonría, qué sé yo, uno tiene esa imagen? Y de golpe vemos esto, ¿no? ¿Qué va a ser? Estuvimos encontrándonos sin querer, coincidiendo, pero hoy el encuentro se adelantó, yo pensaba que mañana a lo mejor nos encontrábamos 200 programas de un espacio que compartís bastante y que ayudás bastante. ¿Alguna reflexión? Bueno, cada medio de comunicación y cada forma de llegar a la casa de la gente y de transmitir un mensaje es bueno. Entonces, los éxitos, las felicitaciones y que continúen muchos más. Tenemos años en Bromado, este año de elecciones, pero me parece que a partir de aquí se va dando, como el año pasado, que era un año tranquilo y fue bastante activo, se van a ir dando cosas porque creo que hay temas en la política que se excedieron del ámbito de los políticos. ¿Opinás más o menos? Sí, es verdad, hay temas a pesar de las elecciones. Lo que pasa es que las elecciones opacan todo. Lamentablemente, en vez de debatir ideas, se entra en el juego político de quién tiene razón y quién no, y quedan afuera temas que hacen a la vida cotidiana. Entonces, sí, todavía quedan muchos temas más por debatir y se viene un año que espero que se traten temas en el Congreso y en diferentes legislaturas importantes. Gracias, como siempre, Mati, por tu colaboración, forma permanente, pero peináte, la gran perra, peináte. ¿Es un clásico de Matías Benítez? Sí, marca registrada. Yo, por suerte, no salgo mientras hablo. Así que la gente cree que estoy peinado a la gomila. Exacto. Chau, Mati. Chau.